Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y estas son las noticias. El gobernador del estado, Marco Mena, y el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, inauguraron en Tlaxcala la 33ª sesión ordinaria del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ante los titulares de 28 comisiones estatales del país, el gobernador Mena destacó que en Tlaxcala desde hace 16 años se consolidan mecanismos alternativos de resolución de conflictos a fin de evitar litigios ponderando el diálogo y el acuerdo. El gobernador Marco Mena encabezó en la sede del Poder Legislativo el Centenario de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, la cual se instituyó en octubre de 1918. En la Sala de Sesiones del Congreso Local, Marco Mena destacó que conmemorar el Centenario de la Constitución Estatal es reconocer la importancia de la unidad y necesidad de la cohesión social. Tlaxcala se posiciona como uno de los estados con más unidades de producción de agricultura protegida. A través de la CFOA son, asistidos en la entidad, 35 productores de jitomate que cosecharán hasta 40 toneladas este año. El ingeniero de la CFOA, José Luis Muñoz, afirmó que el éxito de este tipo de producción es la capacitación a los dueños de invernaderos. A fin de no quedar en desventaja con las demás entidades que tienen arte marcialistas ranqueados, Tlaxcala priorizará la participación solo en eventos de taekwondo categoría G, que son aquellos que dan puntos. Adolfo Juárez Texis, presidente de la Asociación Marciales, puso que en este cierre de año acudirán a los nacionales de Acapulco y Querétaro. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, supervisó parte de los daños que causó la tormenta registrada principalmente en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. El mandatario estatal instruyó que se realizarán trabajos de limpieza, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano aportó una retroexcavadora que recogió piedras, troncos y material que fue arrastrado por la corriente en distintos puntos. El asteroide 2015 TB145, conocido por tener forma de calavera humana bajo determinadas condiciones de iluminación, pasará por la Tierra el próximo 11 de noviembre. El objeto, el cual posee un tamaño de entre 625 y 700 metros, fue descubierto el 10 de octubre de 2015, cuando se acercó a la Tierra a una distancia de 486 mil kilómetros en Halloween. De acuerdo con la base de datos de objetos pequeños de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, el asteroide pasará a 38 millones de kilómetros del planeta azul. Hasta aquí la información, como siempre lo queremos invitar para que nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 8 de la noche. Gracias, buenas tardes.